Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, un nuevo gameplay del canal en el cual se va a tratar de Fortnite y espero realmente que les guste, saltamos Tenemos esta de estelar y si amigos ya tenemos el paracaídas de Rick y Morty y oh cofre legendario Así es amigos y cofre legendario, bueno creo que es cofre legendario, no sabría decirlo pero el caso es que ahora tenemos un subfusil y le damos una propina al conductor Le vamos a dar una propina, si, 4000 de oro, se van, se van, se fueron, 4000 de oro para el, ah no inventes, le hizo daño Bueno lo importante es que ya le dimos, esperen, el, el oro al conductor, vamos a revivirlo, este gato se hizo ir contra el Capicas, no me che Le damos esto, esto para que se proteja tantito en vez de ir yendo, a ver tenemos esto, ya tenemos unos, unos tornillos para poder craftearlo Listo Tomamos materiales para la construcción Estamos en la torreta Vamos a tomar esto Ya se, eso murió alguien Vamos a poner esto Aunque ya pensando lo mejor, hubiera ido por eso Pero creo que no puedes, hay que me dan Vamos a esquivar Nos vamos a curar a los amigos Están disparando pero no sé de dónde Vamos a tomar esto De dónde me están disparando De ahí, no, es de allá, es de allá Listo Luego que se nos muere, se nos murió Pero por lo menos tomamos sus objetos, sus cosas Y mejoramos armas también Este, se murió alguien aquí, ok Creo que voy a, voy a hacer clips Creo que voy a hacer clips Así como, lo más interesante pues Lo vamos a evitar Por acá Es que hay alguien Abajo Hay alguien abajo A ver, vamos a dispararle una vez Ya que está ahí Toma Este tipo Ah, no manches, no manches Uh, sí me dio Sí me dio Lo inventé Ah, no manches Ay, 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 ay Ayuda Esto me hace un baile El, el baile de Rick Bueno, estuvo bien Ahora, segunda partida Bueno, segunda partida Eh, ahorita es más o menos como una prueba Pero lo voy a poner como gameplay O lo voy a poner como prueba No lo sé Ya al final Lo voy a ver También espero que les esté gustando La música de fondo Este, acaba de salir Eh, la música de fondo Creo que es de Game Shop No sé Este Creo que sí Vamos a hacer Vengano ¿Se acuerdan? Como Como venganza pues De lo que nos hizo Uh, estamos volando Vamos a ir hasta allá Porque nos ocupa El amigazo A ver Hacemos esto Se va a abrir Se va a abrir No Se llevó las dos escopetas Aguas con eso Casi Nos lanzó un detector Pero tenemos que rodearlo Yo creo que sí Les ganamos a estas Si ven Que de repente Se corta Es porque Es para no escuchar Voces exteriores Ya los matamos Por acá Uy, eso casi Está Explotamos Con todo y auto Se fue Con todo y auto Ay, no manches Me mató Ah, ya vino Ah, no Son los lobos Bueno Ahora Soy una tarjeta Hola Lo mató Con eso O le dio Un sniper Creo que le dio Un sniper O sí Lo mató Con eso Full FPS Bueno Eso sería todo Muchas gracias por ver Este Sé que esto fue muy simple Pero espero que les haya gustado Fue como tipo Clips De lo más importante De las dos partidas Que jugué en la escuadrón Espero que les haya gustado Este Estaré Todos los miércoles Subiendo Gameplays A Fortnite A las dos de la tarde Al igual que Bueno Hoy es jueves Pero se debe a que No quise Bueno Alcanza Y mañana Va a haber Gameplays de Cupcake Entonces por favor No se lo pierdan Estaré en Twitch De 1 a 2 pm Todos los días Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!